La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 26 de octubre de 2022, miércoles de la trigésima semana del tiempo ordinario, feria, salterio correspondiente a miércoles de la segunda semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Padre, has de oír este decir, que se me abren los labios como flor. Te llamaré Padre, porque la palabra me sabe a más amor. Tuyo me sé, pues me miré en mi carne prendido tu fulgor. Me has de ayudar a caminar, sin deshojar mi rosa de esplendor. Por cuanto soy, gracias te doy, por el milagro de vivir. Y por el ver la tarde arder, por el encantamiento de existir. Y para ir, Padre, hacia ti, dame tu mano suave y tu amistad. Pues te diré, sólo no sé ir rectamente hacia tu claridad. Tras el vivir, dame el dormir, con los que aquí anudaste a mi querer. Dame, Señor, hondo soñar. Hogar dentro de ti, nos has de hacer. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Antífona del Salmo 61 La paz en Dios Sólo en Dios descansa mi alma, pues de él viene mi salvación. Sólo él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre, todos juntos para derribarlo, como a una pared que cede, o a una tapia ruinosa? Sólo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza. Sólo él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en él. Desahogad ante él vuestro corazón. Que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confiéis en la opresión. No pongáis ilusiones en el robo. Y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza. La aparición gloriosa de nuestro Salvador. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. Antífona del Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros, y nos bendiga. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, y todo se mantiene en él. Antífona del cántico de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo primero. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, y todo se mantiene en él. Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7 Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, para dar su gracia a los humildes. Inclinaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo os ensalce. Descargad en él todo vuestro agobio, que él se interesa por vosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Ah, Señor, proezas con tu brazo, dispersa a los soberbios, y enaltece a los humildes. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ah, Señor, proezas con tu brazo, dispersa a los soberbios, y enaltece a los humildes. Pereces Aclamemos, hermanos, a Dios nuestro Salvador, que se complace en enriquecernos con sus dones, y digámosle con fe. Multiplica la gracia y la paz, Señor. Dios eterno, mil años en tu presencia son como un ayer que pasó. Ayúdanos a recordar siempre, que nuestra vida es como hierba que florece por la mañana, y por la tarde se seca. Multiplica la gracia y la paz, Señor. Alimenta a tu pueblo con el maná, para que no perezca de hambre, y dale el agua viva, para que nunca más tenga sed. Multiplica la gracia y la paz, Señor. Que tus fieles busquen los bienes de arriba, y aspiren a ellos, y te glorifiquen también con su trabajo y su descanso. Multiplica la gracia y la paz, Señor. Concede, Señor, buen tiempo a las cosechas, para que la tierra dé fruto abundante. Multiplica la gracia y la paz, Señor. Que los difuntos puedan contemplar tu faz, y que nosotros tengamos un día aparte en su felicidad. Multiplica la gracia y la paz, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Multiplica la gracia y la paz, Señor. Confiemos nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre, terminando esta oración con las palabras que el Señor nos enseñó. Pater noster, cuies in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, cuotidianum, dan nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentacionem, set liberanos a malo. Amén. Oremos. Oh, Dios, tu nombre es santo, y tu misericordia llega a tus fieles de generación en generación. Atiende, pues, la súplica de tu pueblo, y haz que pueda proclamar eternamente tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.